¿Cómo te va, Flor? Un saludo cordial a toda la audiencia. Cristian, también un abrazo para vos. A ver, ¿qué tema elegimos para hoy? La reacción de los mercados el día después. La gran pregunta que se hacían todos, ¿no? ¿Qué pasará con los mercados el día posterior, digamos? Y la realidad es que se especulaba. Si había un triunfo del oficialismo, los mercados iban a reaccionar fuertemente en forma negativa. Si había un triunfo de la oposición, los mercados lo iban a hacer en forma positiva. Bueno, ¿qué es lo que pasó el día lunes como era previsible? Las acciones en Wall Street. Subieron un 17%. Explotaron, digamos. Fue una reacción muy positiva. El Merval subió el 5.5%. El dólar cayó un 2.2%. El riesgo país bajó 50 puntos. O sea, ¿cómo se especulaba? Las reacciones fueron positivas, digamos, en el mercado. Porque, bueno, hay un freno, digamos, a las conductas oficialistas que no van, ¿no? Cierto, acorde a lo que el mercado pretende, por lo menos. Ahora, este resultado no genera grandes diferencias. O sea, dicen muchos de los investigadores que, a la inversa, hubiera sido también mucho más fuerte. O sea, la caída, la suba del dólar, la caída de las acciones, hubiera sido mucho más profunda, ¿no es cierto? Si el resultado hubiera sido inverso. Esto entra en el campo, las especulaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede a futuro? Y, bueno, ya pasó la especulación del primer día. Ahora, los ojos están puestos. ¿Qué pasa con el gasto público? ¿Cuáles son las conductas posteriores? ¿Hay una radicalización del gobierno en lo que se refiere a su gestión? Bueno, acá está puesto todo el tema. Y el tema gasto es absolutamente fundamental. En cuatro días hábiles del mes de septiembre, el Banco Central de la República Argentina le mandó, en concepto de utilidades, entre comillas, porque son absolutamente ficticias, le mandó ya 140.000 millones de pesos de economía por el gasto público. Un gasto público que es creciente. ¿Esta derrota significará que se va a gastar mucho más de cara al 14 de noviembre para tratar de convencer voluntades? El tiempo lo dirá. La realidad es que el presidente del Banco Central se agarra la cabeza y los mercados están a la expectativa. A ver, ¿qué es lo que pasa con esta economía? Es lo que todos hablan, ¿no? Lo que todos le marcan al gobierno, desde Melconian hasta cualquier analista económico. ¿Va a haber un desajuste del gasto? Vamos a ver qué es lo que pasa. Segundo tema, el campo vuelve a ser determinante. Ya lo fue en algún momento, ¿no? Ustedes recordarán la resolución 125. Hoy vuelve a tener una impronta muy especial, porque el campo que está enfrentado fuertemente con el gobierno también ha tenido su incidencia electoral en muchas jurisdicciones. Aquellas provincias donde tuvo las peores derrotas casualmente tienen una impronta, ¿no es cierto?, del sector agropecuario muy importante, como puede ser la provincia de Córdoba, como puede ser Santa Fe, como puede ser Entre Ríos, por ejemplo, ¿no?, donde con un signo político del gobierno fue una derrota absolutamente contundente, La Pampa, el Chaco. Bueno, la realidad es que la gente del campo está enojada y lo ha hecho sentir con el voto. No quiere decir que este sea el único elemento, digamos, que ha condicionado un resultado electoral de esa manera en esas jurisdicciones. Ahora, ¿qué pasó también en la provincia de Buenos Aires? Porque la provincia de Buenos Aires también tiene un sector muy amplio que forma gran parte del campo, y acá parece que también fue absolutamente determinante, porque la quinta sección, por ejemplo, electoral bonaerense, que tiene 27 municipios, de estos 27 municipios están en lo que se conoce como la zona este y centro de la provincia de Buenos Aires. Votaron 1.300.000 personas en esta región. Bueno, junto por el cambio, cosechó un 47.14% de los votos y el frente de todo el 26.67%. Un impacto muy, pero muy grande, teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires perdieron por 4.5. Hay localidades como Balcarce, por ejemplo, que el resultado fue 54.12 a 20.82, o Tandil, 50.06 a 24.98. Sin duda que la impronta del sector agropecuario acá tuvo muchísimo que ver. Pero también pasó en la cuarta sección de Buenos Aires, que tiene 22 distritos. Bueno, en estos 22 distritos la derrota del frente de todos fue por 46.06 a 29.34. Sin duda que es inentendible desde la parte electoral, digamos, esta pelea con el campo. Siempre lo eligieron como enemigo, y la realidad parece ser que algunos sectores que no votarían jamás, ¿no es cierto?, ajunto por el cambio, son los que tienen alguna afinidad con lo que se hace con el campo. Estos sectores del campo que no son normalmente votantes del frente de todos, son los que no se puede terminar de congeniar y de tratar de llevarlo adelante para lograr una comunicación común. Bueno, cuestiones que tienen que ver con la política. El último tema, los increíbles datos de la vacuna. Sí, la vacuna fue un desajuste permanente para el gobierno desde el inicio. Nunca le encontró la vuelta. Desde las adquisiciones, primariamente cuando se priorizó China y Rusia, digamos, lo que pasó con el laboratorio Pfizer, lo que pasó con los otros laboratorios que estaban de alguna manera relacionados con Estados Unidos, como el laboratorio Moderna, por ejemplo. Bueno, todo esto fue siempre en un marco de duda, los contratos, las condiciones que tenían los contratos, las partes ocultas, las cosas que se dijeron. Después apareció el vacunatorio VIP. Cuando llegaron las primeras vacunas aparece esta situación que le termina contando la cabeza al ministro Ginés González García. La realidad es que el tema vacunatorio fue siempre una situación muy complicada para el gobierno. Bueno, ahora hay números que realmente cuesta mucho creer que sean reales o no se sabe bien qué es lo que pasa o cuál es la política que se aplica. ¿Cuántas vacunas llegaron al país? Lo que dicen los números oficiales, llegaron 60.217.440 vacunas. Y de estas se han distribuido 52 millones de vacunas. ¿Qué quiere decir? Primariamente, digamos, que todavía hay casi 8 millones de vacunas sin distribuir. ¿Y esto dónde está? ¿Cómo puede haber 8 millones de vacunas sin distribuir? Ahora, dejémoslas distribuidas. Vamos a comparar la cantidad de vacunas que llegaron con la que se aplicaron, que fueron 47.243.000 vacunas. Si decimos esto, le contamos a la gente que el stock que está, ¿no es cierto?, sin aplicarse, son 13 millones de vacunas. O sea, en un país que manifiesta tener problemas para conseguir la vacuna, que hemos estado lidiando permanentemente, ¿cómo puede haber 13 millones de vacunas sin aplicar? ¿Alguien puede explicar esto? La verdad, son números pocos creíbles. Así planteado como está, habla de una administración, de un sistema sanitario para vacunar, desastroso. O sea, no puede haber otro tipo de presión, porque en un país donde tiene la variable delta en la puerta hay más, cerca de 400 contagiados con la variable delta. En cualquier momento podemos llegar a tener una circulación comunitaria. Todos nos dicen que hacen falta las dos dos y para esto tenemos 13 millones de vacunas paradas. La verdad que es muy poco creíble y incomprensible lo que se hizo en el sistema de vacunas.